Tener casa propia, un sueño que transforma tu vida. Mi nombre es Mari Garzón, soy beneficiaria de Villa Carmelita. Familias soñadoras, esta es su historia. Trabajo en Jardines del Sol hace nueve años. Mi sueño era tener casa propia. Empecé llevando papelería. Allá me ayudaron mucho a gestionar lo que eran los trámites para el proceso. Estuve con el subsidio de Confama. Luego pasó a hacer el subsidio del municipio. Luego adquirí el de Viva. Entre ellos también estaban mis aportes, que eran mis cesantías, algunos ahorros que yo tenía programados para ese sueño que yo quería tener. En este momento, tener mi casa propia ya es como un sueño hecho realidad. Ha sido algo muy significativo en este momento para poder tener de pronto ese sueño que en algún momento quise tanto y que hasta este momento ya de tener casa propia ya es un sueño ya realizado. Al igual que Mari Garzón, hoy 80 familias de la Ceja del Tambo cumplen el sueño de tener casa propia. Mi invitación es para que ese sueño de tener casa propia sea como una realidad. De pronto uno lo ve como muy lejos y uno dice, no, no puedo. Pero sí, si uno quiere es poder. Y ya estamos, digamos, finalizando y ya estamos como a la entrega y a las puertas de eso. Yo, gracias a todos los subsidios que me gané, fueron los subsidios de la Gobernación, de Viva, de la Alcaldía y todos aquellos ahorros que yo tenía programados y que en el momento ya, o sea, ya tener casa propia digamos que ya es un hecho. Los sueños sí se hacen realidad. Es el esfuerzo recompensado. Unidos transformamos la vida de las familias antioqueñas.